¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Como la paz de la gente alivé Como el cuerpo al mundo que alivé Y yo no me quedé aquí A besarte, señora A besarte, señora Ahora nadie puede levantar lo de mí 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 Suena Rinconcito de sabana Que la luz de la mañana Me invitas a suspirar Morillas de una laguna por negar esa morena Mi enlace de la luna llena todo bajo a la de por la mano El barrio que fue rapada a tu parte de tu vecino Mi enlace por el corinón La luna llena todo bajo a la mano El tronco de su caballo Saludando a los deseos Para llevarle a mi pedido A la dimensión A la dimensidad del llano La llena 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 hermosa voz, que le damos una excelente presentación. ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso para el grupo! 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 ¡Un aplauso para el grupo!